Abren sus Biblias en Mateo 25, versículo 1 Les voy a recitar el pasaje de memoria Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco necias Las necias tomando sus lámparas no llevaron aceite consigo Mas las prudentes llevaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Mas a la medianoche se oyó un clamor Y ahí viene el esposo, salidle al encuentro Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas Y las necias dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo No sea caso que nos falte a nosotras y a vosotras y dantes a los que lo venden Y compradlo para vosotras Pero mientras ellas fueron a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta Después llegaron las otras vírgenes diciendo Los números El mensaje de los números ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué 10 vírgenes? Es lo que usted va a saberlo en esta ocasión Los lectores Mirándose acá Cada uno recibe su versículo Primera de Juan Capítulo 5, verso 7 Zacarías 14, 9 Deuteronomio 6 Versículo 4 Efesios 4 Versículos 4 en adelante Vamos a comenzar desde el número 1 Hasta llegar al número 10 10 vírgenes El número 1 El número 1 El primero El principio El número 1 El primero Significa lo mismo Lo máximo Lo más excelente El primero En potencia El primero En calidad El primero En velocidad El primero En dinero En fama En fortuna Lo máximo Lo mejor De champion El campeón El número 1 El número 1 Y el único que merece ese título Se llama Jesús de Nazaret Él es el número 1 ¡Dale un aplauso! ¡Ah! En Apocalipsis capítulo 1 Versículo 8 Dice Yo soy el alfa Alfa es la primera letra Del alfabeto griego Y la omega La última El primero Y el último En el medio no hay nadie Él es el primero Él es el último Nadie le hace el peso A Jesucristo El primero Y el último Lo mismo lo dice Apocalipsis 1 11 Alfa Y omega Primero y último Lo mismo dice Apocalipsis 1 17 No temas Yo soy el que vivo Y estuve muerto El verso 18 Soy el primero Y el último Apocalipsis 21 Verso 6 Yo soy el alfa Y la omega Apocalipsis 22 Verso 13 Yo soy el alfa Y la omega El primero Ah el número 1 El número 1 Nos explica Que nuestra procedencia Es una procedencia Evolucionista El número 1 No fue una gorila Que tuvo relación sexual Con un marciano Y de allí salimos nosotros Los monitos chicos No señores El número 1 No es un Big Bang Una gran explosión Que produjo toda esta cosa fantástica Ustedes pueden creer Que una materia ciega Va a ser una cabeza inteligente Como la nuestra Que le va a colocar al hombre Los ojos debajo de ese hueso Para que se defienda Y le coloca secas arriba Y pestañas Para que el ojo se defienda Y le hace un agujero Aquí en el tabique nasal Para que el suero pase De un lado para otro Y le hace lágrimas Que expresan amor Que expresan odio Que expresan rabia Hay gente que llora de rabia Hay gente que llora de amor De felicidad Hay gente que llora de hipócrita Eso se llaman Lágrimas de cocodrilo ¿Cómo una naturaleza ciega Va a ser una cosa tan inteligente Como eso? No señores Lo primero no fue la naturaleza ciega Lo primero Fue un Dios inteligente Llamado Jesús de Nazaret Un aplauso para Él Él es el primero Aleluya Aleluya El alfa El génesis El origen Difers El número uno Es el Padre El número uno Es el Hijo El número uno Es el Espíritu Santo Primera de Juan 5, 7 Rápida la lectura Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Los tres son uno Ninguno es dos Todos son number one El primero Lo máximo El Espíritu Santo es lo máximo Jesús es lo máximo El Padre es lo máximo Y los tres son lo máximo Los tres son número uno Zacarías 14, 4 Oye Israel El Señor Tu Dios Es uno Medio Hacia el No, le hace directo el verso nueve Y Jehová Será rey Sobre toda la tierra En aquel día Jehová será uno Y uno su nombre Uno Su nombre Deuteronomio 6, 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Jehová ¿Qué número tiene Jehová? Y entonces ¿Cómo nosotros hablamos de la Trinidad? Si dice que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo Y nos acusan que adoramos A un Dios con tres cabezas Siendo que la Biblia dice que Él es uno Y hay iglesias unitaristas En donde no perdonan a los trinitaristas Y dicen que nosotros Somos politeístas Que creemos en tres dioses Y que no somos como ellos Que son huérfanos Que no tienen padre Ni madre ¡Ah! ¡My goodness! Me metí en aguas profundas aquí Caballeros Hay dos Número uno En la Biblia El número uno Echad Y el número uno Yached El número uno Yached Es número uno Sólido No se divide Y el Echad Es compuesto Y nunca en la Biblia Se usa El sólido El Yached Para Dios Siempre se usa el Echad Porque son tres Es una unidad compuesta Y a veces se traduce bien A veces se traduce así Hagamos al hombre Descendamos Confundamos sus lenguas ¿Quién irá por nosotros? He aquí el hombre Es como uno de nosotros Te das cuenta Que no es uno sólido Que siempre es Compuesto Padre Hijo Y Espíritu Santo ¡Qué maravilla! Pero como que Si Jesucristo es el Padre No hay tal Trinidad San Juan 1 18 San Juan 5 37 San Juan 6 Usted mismo 46 Primera de Juan Capítulo 4 Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 17 16 Y usted se va Para Éxodo Capítulo 33 Versículo 11 Y versículo 20 Y luego baja Para el capítulo 24 Versículos 9 10 y 11 Y se va para Deuteronomio 12 Versículo 8 12 versículo 8 Aleluya Aleluya Wait a minute Preacher Como usted dice Como usted dice que son 3 Y en San Juan 14 Versículo 8 Felipe Le dice a Jesús Muéstranos al Padre Y nos basta Como que muéstranos al Padre Y nos basta Acaso no me has visto Quien ha visto a mi Ha visto al Padre Yo y el Padre Una cosa somos Porque dice Muéstranos al Padre Oiga no diga Tanta aleluya Porque usted está Defendiendo Solo Jesús Porque dice Muéstranos al Padre Y nos basta Yo soy en el Padre Y el Padre en mi Este pasaje da la idea De como que no hay Trinidad Que Jesús es el Padre Pero no es así Cuando dice Quien a mi ha visto Ha visto al Padre Quiere decir Ha visto a uno Igual que el Padre Con el mismo amor Para ustedes Que los ama Eterno Increado y perfecto Como el Padre Pero no es el Padre Porque al Padre Nadie le vio jamás San Juan 1 Versículo 18 A Dios nadie le vio jamás Entonces a Jesucristo Lo vieron Entonces no es el Padre Que claro que está 5.37 Vamos de vuelta A las hojitas 5.37 También el Padre Que me vio Que perdón Que me envio Ha dado testimonio de mi Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto Su aspecto Te das cuenta Nunca vieron la voz O vieron la voz del Padre Ni vieron su aspecto En cambio a Jesucristo Lo vieron Lo crucificaron Le pegaron Como que no lo vieron Entonces no es el Padre Porque al Padre Nunca lo vieron Al Padre Nunca lo crucificaron Y nunca le pegaron Y nunca lo descubrieron Porque se les achichara la boca Aleluya 6.46 Nadie ha visto El primer átimo De Juan 4.12 6.46 Usted No que alguno Haya visto al Padre Vio que nadie ha visto al Padre Entonces Como dice Que Jesucristo Es el Padre Si el mismo dijo En San Juan 5.8 Solo los de limpio corazón Verán a Dios Entonces quiere decir Que si es el Dios El Padre Los sucios Lo vieron Con el corazón Requete malo Adultos Sinvergüenzas Y canallas Lo vieron Le pegaron Lo crucificaron Y lo mataron Entonces no es el Padre Porque al Padre Nadie le ha visto Primero Timoteo 6.16 El único que tiene inmortalidad Que habita en luz Inaccesible A quienes ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver No le pueden ver Porque si la persona Vea a Dios Se muere Deux Éxodo 33 Verso 20 No podrás ver mi rostro Porque el que me vea Muere Vamos ¿Quién vio a Dios? Dijo el ateo Y el predicador le dijo ¿Quieres ver a Dios? Quiero Ven conmigo Era mediodía Quédate mirando el sol Media hora Sin pestañear Dijo el ateo Y el ateo le dijo ¿Piensas que soy tonto? ¿Piensas que no sé? Que si quedo sin pestañear Mirando el sol Quedo ciego ¿Te das cuenta? Si no eres capaz De mirar a un secretario ¿Cómo quiere ver al jefe? ¡Dale un aplauso a Jesús! ¡Júbilo! Señor dijo Moisés Quiero ver tu rostro Yo quiero ver tu gloria No puedes verme Como hombre Porque no me verá hombre Y quedará vivo Éxodo 33 20 Dijo Mas No podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá ¿Te das cuenta? El que veía al padre Se moría Por eso nadie lo vio Será visto solo en el futuro Pero la Biblia dice que Veían a Dios Usted mismo 33 11 Dice que Moisés Hablaba cara a cara Con el padre Y hablaba Jehová Moisés cara a cara Con Como habla cualquiera Su compañero Esto es como que nadie lo vio Si ahí está diciendo Que hablaba cara a cara Con él Baje para el capítulo 24 Versículos 9 10 y 11 Y subieron Moisés Nadab y Abiú Y 70 de los ancianos Y dieron al Dios de Israel Y había como un baldosado Debajo de sus pies Pero no extendió la mano Sobre ninguno de los ancianos Ni de los príncipes Y dieron a Jehová Y comieron Delante de él Gracias hermano Pero léalo 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 Y subieron Moisés Y Aarón Nadab Y Abiú Y 70 de los De los ancianos de Israel Y vieron al Dios de Israel Y había debajo de sus pies Como un Embalsado De zafiro Semejante al cielo Cuando está sereno Mas no extendió su mano Sobre los príncipes De los hijos De Israel Y vieron a Dios Y comieron Y bebieron Lo vieron Entonces como dicen Que nadie lo vio Ah Wait a minute Ellos no veían Al Dios Padre Veían al Dios Hijo Porque el Hijo es Dios Romanos 9 5 Miren hacia acá Cada uno recibe Un versículo diferente Primera Ah De Juan 5 20 Y usted Va a cambiarse Para Lucas 20 35 y 36 Y usted Váyase para Mateo Mateo Capítulo 18 Versículo 10 Iglesia Ellos veían Al Dios Hijo Primera de Juan 5 20 Él es Dios Vamos Primera de Juan 5 20 Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Que te parece El Hijo es el verdadero Dios Y la vida eterna No es un Jesucito Como dicen los testigos de Jehová La primera creación La primera creación de Dios Un super ángel Nada de super ángel Nada de super estrella Como dice la obra Ro Él es el Señor Dios Todopoderoso Igual al Padre Un aplauso para Él Gloria a Dios Mira Romanos 9 5 Rápido De quienes son los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén ¿Te das cuenta? Cristo es Dios Sobre todas las cosas ¿Quieres que te muestre Que Él es Dios? En Filipenses Capítulo 2 Versículo 4 y 5 Dice El cual siendo igual a Dios No tuvo por su pasión Ser igual a Dios Ni por cosa de que aferrarse Sino que se despojó de su gloria Y se hizo cierro Vamos para Colosenses 1 16 Dice Porque en Él Habita toda la Deidad Toda la Deidad En Él Y en Él fueron creadas Todas las cosas visibles E invisibles Y en tronos potestades Todo fue creado en Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Todo fue creado por Él Vamos para Hebreos 12 Versículo 2 Dice que Un varón por el cual hizo todo Y vamos para Juan 1 Versículo 1 y 2 En el principio era el verbo El hijo Y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios El hijo Era con el Padre Todo por Él fue hecho Entonces quiere decir Que si Génesis 1 Dice que en el principio Creó Dios Y si Jesucristo creó todo Como ya lo vimos Entonces Jesucristo es Dios ¡Ah! ¡Qué delicia! Pero la cosa no para ahí Jesús dijo Que los ángeles ven al Padre Entonces el Padre El Padre no es un título Porque los unitaristas Dicen que es un título Nada más Vamos a ver que no es un título Que es una persona Mateo 18 Verso 10 Mirá que no menosprecies A uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles Suben el volumen Un poco de ellos En los cielos Ven siempre El rostro de mi Padre Que está en los cielos De nuevo Mirá que no menosprecies A uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre El rostro de mi Padre Que está en los cielos Que rostro ven Del hijo del Padre Entonces el Padre es una persona Una persona, un título O es una persona, un título tiene rostro Pero aquí es una persona Se le ve el rostro del Padre Ahora atentos aquí Nosotros seremos ángeles y veremos al Padre Léase Lucas 20, 35 y 36 Y Apocalipsis capítulo 22, verso 4 Mas los que fueron tenidos por dignos De alcanzar aquel siglo Y la resurrección de entre los muertos Ni se casan, ni se dan en casamiento Pues son Porque no pueden ya más morir Pues son Pues son iguales a los ángeles Como son Y son hijos de Dios Como son Iguales a los ángeles Y los ángeles pueden ver el rostro del Padre Así que nosotros veremos ese rostro Dale un aplauso a Jesús Veremos al Padre Daniel 7, 13 Apocalipsis 5, 1 Veremos al Padre En Daniel 7, 13 Dice que el Hijo del Hombre Viene en una nube Y lo hacen sentarse al lado De un anciano de gran edad Padre e Hijo Lea Miraba yo en la visión de la noche Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de Díaz Y le hicieron acercarse delante de él Te das cuenta el Hijo del Hombre Y el anciano de Díaz No es Padre y no es Hijo Vamos por Apocalipsis 5, 1 El Padre está sentado en el trono No es el Hijo Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Un libro escrito Ese es el Padre El Hijo no es El Hijo está en el versículo 6 Un cordero que está Enredado ahí en un arbolito Lea Y miré y vi En medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie Un cordero Como inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales son Los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y él vino Siga leyendo el 7 Y agarró el libro Del que estaba en el trono Vio que son dos Y vino y tomó el libro De la mano derecha Del que estaba sentado En el trono ¿Te das cuenta que el Hijo Vino y agarró el libro Del Padre que está en el trono? ¿Te das cuenta Por qué somos trinitarios? Dale un aplauso a Jesús Y al Padre ¿Por qué somos trinitarios? ¿Por qué creemos En la Trinidad? Pastor Gómez No es una maravilla ¡Júbilo! ¡Qué tremendo! Vamos a seguir sacando agua Del número uno Estamos en el número uno Fíjate el mensaje De los números Vamos inmediatamente Entonces con este número uno A ver que el número uno Es el número De la unidad Efesios 4 Verso 4 Y usted Juan 17 Versículo 21 Que sean uno Como yo en ti Y tú en mí Que sean uno Que cuando haya una reunión Especial No se queden por allá Saboteando la reunión Sino que vengan Amén Lea Amén Un cuerpo Un cuerpo Y un espíritu Un espíritu Como fuiste también llamados En una misma esperanza Una misma esperanza De vuestra vocación Siga Un Señor Un Señor Un Señor Una fe Un bautismo Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre de todos ¿No es maravilloso eso? ¿Qué te parece? El número uno El número uno Es el número del casamiento Lea De Génesis Capítulo 1 Capítulo 2 Verso 18 Pero lea De primero En vez del 18 Lea El verso 24 2 24 Génesis Dejará el hombre A su padre A su madre Y se unirá A su mujer Y serán los dos Una carne Fletch only Una sola cama Hay algunos que son tan santitos Que ya no quieren dormir juntos Y después viene el divorcio Aleluya Lea Apocalipsis No Génesis Please 2 24 Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán una sola carne Se dan cuenta Dejará el hombre A su padre Y a su madre Bien lejos De la suegra De la suegra Y del doctor Cuanto más lejos Mejor Denle un aplauso A Jesús Dejará el hombre A su padre Y a su madre El número uno Encontró San Juan 17 Y encontró El versículo Que le dije Que sean uno Más o menos Verso 19 Verso 20 En San Juan 17 Para que todos Sean uno Como tú Oh padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Mira que maravilla Que sean uno Ahora la iglesia Va a hacer una marcha Si todos fueran uno Todos vendrían A apoyar la marcha Y entonces El mundo Da las creerías Dale un aplauso A Jesús Para que el mundo Crea Los asesinos De Jesús No quisieron Hacer pedazo De la ropa Esta ropa Es muy Maravillosa Es una túnica Inconsútil No tiene costuras No la rompamos Sería un crimen Esto es una cosa De otro mundo Porque parece Que el arcángel Gabriel Se la trajo De regalo Importada del cielo El número uno Pero ahora Vamos a ir Al número dos El número dos Nos habla también De casamiento Lea de Génesis dos Versículo dieciocho No es bueno Que el hombre Este solo Que sea uno Tiene que ser dos Con la cosa Siga vamos Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idónea para él Está bueno Que el hombre No esté solo Vuelvese a su vecino Y dígale No es bueno Que el hombre Este solo Ahora usted Vuelvese Y dígale Peor es que Este mal acompañado Había una solterona Que decía Prefiero estar sola Que desear estarlo Continuamos Dicen que el matrimonio Es como un limón El que lo come Pone cara fea Y el que lo mira Se le hace agua la boca El matrimonio Es como una fortaleza Rodeada de enemigos Los que están Dentro quieren salir Y los que están fuera Quieren entrar Le preguntaron a un sabio Que es lo que era mejor Casarse o quedarse soltero Y el sabio dijo De las dos cosas De arrepentir algún día El matrimonio Sin Dios La casa sin Dios Se parece a un barco El marido Es el piloto La mujer El capitán Los hijos Los malos vientos Si la suegra El huracán El número dos No es bueno Que el hombre Este solo ¿Por qué? Porque el cuerpo humano Tiene apetito sexual Llegando a cierta edad Y si no se satisface De apetito sexual Con el casamiento Entonces viene la masturbación La masturbación Es condenada por la Biblia En Mateo 5.30 Si tu mano derecha Te fuera ocasión de caer Córtala Y la masturbación No se hace con el pie Se hace con la mano Y la derecha Incluye la izquierda No hay excusas ¿Está claro o no está claro? Eso lo dice la Biblia Si tu mano derecha Te fuera ocasión de caer No es entonces para Masturbarse La masturbación Es una cosa de la carne No es el plano de Dios La energía masculina Dentro del cuerpo Hace bien Es excelente Es un tónico Que ayuda a orar A estudiar Uuuu Y a ganar almas Es una bendición Ahora el derrame Sexual De semen masculino Levítico 15.15 Es pecaminoso Cualquier hombre Que tenga derrame De semen Involuntario Con el sueño erótico Porque está lleno De tensión sexual Porque no se casó Entonces Dice que quedará inmundo Y nadie inmundo Entra al cielo Así que la cuestión Es negativa Por eso que no es bueno Que el hombre esté solo Porque cuando está solo Y no se ha casado Y tiene esa energía Entonces empieza A molestar niños pequeños Niñitas pequeñas Y hacer tonterías Con las crianzas Y si no hace eso Hacen tonterías Hombres con hombres Uno hace de mujercita Otro de barrancito Y se tocan Y les entra un demonio De homosexualidad Y quedan convertidos En gays Tenle un aplauso A Jesús Aleluya No es bueno Que el hombre Este solo Y si no es bueno Es malo ¿Por qué es malo? Porque si no cometen Homosexualidad Si no violan niños pequeños Si no se masturban Entonces entran En fornicación Con la amiguita Ya duermen Y no se casan nunca Porque si tiene sexo gratis Por eso es que Los matrimonios Los noviajos Deben ser cortos Porque cuando las cocineras Prueban mucho la olla Antes del almuerzo A la hora del almuerzo No tienen hambre Así que dígale a su novio Dígale luego La fecha de casamiento Dígale Aleluya Vamos para Primera Corintios Capítulo 7 Cualquiera El que encontró primero Versículo 2 En cuanto a las cosas Que me escribiste No es bueno Que el hombre Este solo Es bueno Que se case Por causa De las fornicaciones Vamos 7-2 Pero a causa De la fornicación Cada uno Tenga su propia mujer Y cada uno Tenga su propio marido Oiga Si cada uno Tiene su propio marido Va a ser homosexual Lea bien Cada una Aleluya Léalo de nuevo Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia mujer Y cada una Tenga su propio marido Que cosa tremenda Y si no tiene Don de continencia Que se case Verso 9 Pero si no tienen Don de continencia Cásense Pues mejor Es casarse Que estarse quemando Yo estoy viendo Que está saliendo Humo por todos lados Aleluya Pero hay algunos Que tienen Don de continencia Y son solteros Santos Temerosos De Dios Hay gente Que se consagra Y sacrifica La carne La carne Como Elías Como Juan El Bautista Y habrá 144 mil Valientes Que no se contaminaron Con mujeres Y estarán cantando Para el Señor Por la eternidad Un aplauso Para el Señor Jesús Hay mujeres 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 Salomón Salomón no tiene La mínima esperanza De estar en ese número Aleluya En qué número Estamos hablando El número 2 Vamos los lectores Están muy buenos El equipo está bueno Pero lo bueno Es enemigo de lo mejor Así que enchenle más ganas Como dicen los mexicanos Usted Salmo 133 Y usted Salmo 84 Y usted Mateo 18 Versículo 20 Y usted Va a leer En el Salmo 92 Versículo 12 Ah El número 2 Nos habla De la importancia De estar en la casa De Dios Como usted Está aquí esta noche De la importancia De congregarse De acudir a los medios De gracia En mi casa Yo sirvo igual a Dios Mentira del diablo Ah en la televisión Yo veo los mejores Predicadores Yo no necesito ir a la iglesia No señores En la televisión No te van a bautizar Ni te van a dar Santa cena Dale un aplauso A Jesús Oh Gloria a Dios No dejando de congregaros Como algunos Tienen por costumbre Digan todos No dejando de congregarnos Como algunos Como algunos Tienen por costumbre Cristianos Camellos Que toman agua Cada 15 días Llenan la joroba Y desaparecen El pan nuestro De cada día Dios no quiere cristianos Con microwave Todos los días Hay que buscar El alimento fresco En la fuente Que es Jesús De Nazaret Oiga esos aplausitos No sirven Tienen que ser Un aplauso con ánimo Así vamos Mira las bendiciones Para los que se congregan Mateo capítulo 18 Verso 20 El número 2 Donde hay dos O tres Congregados En mi nombre Yo estoy en el medio Léalo Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos ¿Te das cuenta El valor del número 2 Nos está hablando De congregarse? No hay bendiciones Para el que se queda Solo en casa No hay bendiciones Para el Robinson Crusoe Que vive en la isla De los cabrichos Y de las mañas La bendición está allí Salmo 133 Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar los hermanos En armonía Es como el buen óleo Que desciende Sobre la barba de Aarón Y corre por sus vestiduras Oh gloria a Dios ¿Dónde están los hermanos En armonía? Porque allí Envía Jehová Bendición y vida eterna Es aquí En la casa Donde Dios envía Bendición Y vida eterna Lea Lea Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía Mira cuan bueno Mira que lindo Se ven esa gente allí La cámara Apunte para allá Pero para allá Para allá No hay para acá Mira cuan lindo Mira este grupo allá Mira que gente Maravillosa Mira este grupo De acá ahora Aleluya Mira ese grupo de ahí En armonía Todos juntos Con las caras Sonidos Mira este grupo de acá Mira que preciosura Mira este grupo de allá Levanten la mano Y digan que están felices En la casa de Dios Oh gloria a Dios Un aplauso para Jesús Cuan bueno Cuan delicioso Sigue leyendo Es como el buen óleo Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón Y baja hasta el borde De sus vestiduras ¿Por qué? Sigue leyendo Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque ahí envía Jehová bendición Y vida eterna ¿A dónde? ¿Dónde? Hay dos o tres congregados En el nombre del Señor Allí envía bendición Y vida eterna Vamos inmediatamente Para el Salmo 84 Es el Salmo De los que se congregan Cuán amables Son tus muradas Oh Jehová De los ejércitos Cuán amables La casa del Señor ¿Qué más? A él a mi alma Y aún ardientemente Desea los atrios De Jehová A él a mi alma Ardientemente Desea los atrios Mira Estos son los atrios De la casa De Jehová Estas sillitas Tú tienes una sillita En casa Más blandita Pero esta vale más ¿Qué más? Mi corazón Y mi carne Cantan al Dios vivo ¿Qué más? Aún el gorrión Haya a casa Y la golondrina Nido para sí Mira ¿Qué más? Donde pongan Sus polluelos Cerca de tus altares Oh Jehová De los ejércitos Escuchate Este gorrión Y la golondrina Hacen nido En la casa del Señor Y crían sus pollitos Allí Mira que lindo Es ver esos padres De estas personas De estas niñas De estas niñas Haciendo nido En la casa de Jehová Ah Continúe leyendo Rey mío Y Dios mío Bienaventurados Los que habitan En tu casa Repítalo Rey mío Y Dios mío Bienaventurados Los que habitan En tu casa Repítalo todo Bienaventurados Los que habitan En la casa de Dios Bienaventurados Los que habitan En tu casa Ahora díganlo Felices Los que habitan En la casa de Dios Míralo a la promesa Que viene Para los que habitan Los que viven En la casa de Jehová ¿Qué dice? Perpetuamente Te alabarán Sigue leyendo Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Su fuerza No te saltaste La promesa Que estoy diciendo Perpetuamente Te alabarán Te das cuenta Sabotaje Digan todo Perpetuamente Alabarán A Dios Perpetuamente Plantados Plantados en la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán De nuevo Mira que eso está Plantado Es que florece El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Líbano Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Plantados En la casa De Jehová Es que florecen Y como la palmera Dios no quiere Cristianos Con patín Con bicicleta Que entran y salen No Él quiere que sean Plantados 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 Quiere decir Miembros de la iglesia Plantados En la casa De Jehová Los apóstoles Gustaban tanto De la casa De Dios Que vendían Todo Y se iban A vivir En la casa De Jehová No querían irse La mujer Le decía Mi hijo Váyase usted Venda la casa Yo ya me quedo Aquí No salgo más He sido llena Del Espíritu Santo Fui arretado En espíritu Vi un ángel Siento la gloria De Dios Este es el mismo cielo Vaya y venda Todo nomás Mijito Y trae la platita Para que nos ayude A comer acá Y vendían Todo Y lo repartían Ja Ahora es igualito Ja A las diez Ya están todos Mirando el reloj Para irse a la casa Luego A mirar la televisioncita La novela del diablo De adulterio Fornicación Sinvergüenza Que se va con nuestra mujer Es así la novela O no es así Y como saben ustedes Dale un aplauso a Jesús Oh gloria a Dios Júbilo De que número estamos hablando Y del número dos De que cosa nos habla De la importancia De con De la importancia Del casamiento Te das cuenta Que estamos en los números Estamos viendo el número dos Congregarse Donde hay dos o tres Una brasa Que no está en el bracero Se apaga Una varillita Usted la quiebra Pero un montón No puede quebrarlo Una varilla Usted la quiebra Pero junto a un riel Del tren No se quiebra La iglesia Es la columna De la verdad Aquí tú creces Es firme Con esta columna Sin columna Tú eres un paralítico No te puedes ni parar Pero la iglesia Es la columna Del cristiano Dale un aplauso Al señor Por esa columna Columna de la verdad Una hermana Se vino con todo Al templo Y por qué Se vino con todo Es que miren Mi marido Es predicador De la iglesia Y en la iglesia Predica requete bien Es buen marido Y en la casa No sirve para nada Por eso que me vine Con todo Porque me voy a vivir Con él en el templo Mejor ¿La entendió? Muy bien Seguimos entonces El número dos Es el número De la respuesta A la oración Lease Mateo Dieciocho Verso diecinueve Si dos Se ponen de acuerdo Cualquier cosa Que pidan Les será concedida Por Dios Otra vez digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier La cosa que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos ¿Cuántos de los cielos? ¿Cuántos tienen que ponerse de acuerdo? Dos ¿Cuántos tienen que ponerse de acuerdo? Dos Segunda de Pedro Dos tres ocho Que un día es como mil años Y la Biblia dice En O sea Seidós Que después de dos días Nos dará la vida Lea O sea Seidós Nos dará vida Después de dos días En el tercer día Nos resucitará Y viviremos delante de él Ya terminamos los dos días Vamos comenzando el tercer día En cualquier momento Va a sonar la trompeta Y todo cristiano fiel Desavarece de la tierra Dale un aplauso a Jesús Es en el tercer día ¡El tercer día! ¡Qué lindo! Vamos entonces a entrar ahora Al tercer día Ajá El tercer día Pero en el número dos Hay muchas cosas que estudiar todavía La Biblia nos habla De dos testigos La Biblia nos habla De dos testamentos El antiguo y el nuevo La Biblia nos habla De dos olivos Nos habla de dos bestias Una bestia que sale del mar Y tiene Diez cuernos Una bestia que sale de la tierra Y tiene dos cuernos ¿Qué es lo que es un cuerno? ¿Quién sabe lo que es un cuerno? ¿Qué es lo que es un cuerno, hermano? Un rey Un rey ¿Qué es lo que son diez cuernos? Diez reyes ¿Y qué es lo que son dos cuernos? No, dos cuernos es adulterio Aleluya Traición matrimonial Bueno Vamos a entrar al número tres Ah, el número tres Tenemos alma, cuerpo y espíritu Ya que estamos hablando de tres Vamos inmediatamente para este famoso número tres Pero antes de pasar al alma y el cuerpo y el espíritu Estamos diciendo Léase de nuevo otra vez Léase de nuevo otra vez O sea, seis dos En el tercer día En el día tres En el milenio tres mil Será el rapto de la iglesia Lea Nos dará vida después de dos días En el tercer día Nos resucitará Y viviremos delante de él ¿En qué día nos resucitará? En el tercer día nos resucitará En el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de él ¡Qué maravilla! En el tercer día nos resucita Y ya estamos en el tercer día Léase Lucas 13, verso 32 Y les dijo Id y decida aquella zorra He aquí hecho fuera demonios Y hago curaciones hoy y mañana Y al tercer día termino mi obra Escuchaste Hago curaciones hoy Sábado Y mañana Domingo Y al tercer día Termino mi obra Hoy Mil años Mañana Dos mil Y en el tercer día termino mi obra El tercer día En el tercer día Jesús resucitó de los muertos Al tercer día Jesús murió El miércoles Y no el viernes Porque la Biblia dice En Mateo Capítulo 12, verso 40 Que así como Jonás Estuvo en el vientre de la ballena Tres días Y tres noches Así estaría el Hijo del Hombre Tres días Y tres noches En el corazón De la tierra El número tres Lea Porque como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días Y tres noches Así estará el Hijo del Hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? Tres días Y tres noches Son 72 horas Así que Jesús no murió El viernes Porque del viernes Al domingo No hay tres días Y tres noches Tiene la noche Del viernes Y del sábado No tiene tres días Tiene un pedazo Del viernes Y el sábado Un día y medio Y dos noches Pero la Biblia dice Tres días Y tres noches Así que esa es una doctrina Católica Una doctrina falsa Una doctrina diabólica De que fue el viernes Fue el miércoles Porque está escrito En Lucas 13 Verso 32 Que fue el miércoles Lea Lucas 13 32 Y les dijo Id y decida Aquella zorra He aquí Hecho fuera demonios Y hago curaciones Hoy y mañana Y al tercer día Termino mi obra Hoy era sábado Mañana Domingo Y al tercer día Lunes Martes Miércoles Muero Si es el miércoles Hasta el domingo Solo llegamos al sábado A las tres de la tarde Porque si él murió A las tres de la tarde Solo llegamos al sábado A las tres de la tarde A partir del miércoles Porque si el miércoles Fue a las tres de la tarde A las tres de la tarde Del jueves Tenemos 24 A las tres de la tarde Del viernes Tenemos 48 Y a las tres de la tarde Del sábado Tenemos 72 Y él resucitó el domingo ¿Dónde están Estas doce horas Que faltan? Se las tengo ahí En Marcos 8 31 Marcos 8 31 Después de tres días Resucito No en tres Doce horitas más Y comenzó a enseñarles Que le era necesario Al hijo del hombre Padecer mucho Y ser desechado Por los ancianos Por los principales Sacerdotes Y por los escribas Y ser muerto Y resucitar Después de tres días En tres días O después Digan todo Después Y denle un aplauso Para Jesús ¿Te das cuenta De la profundidad De la Biblia? ¡Júbilo! Pero mira ahora En el número tres todavía El número tres nos habla De Trinidad De Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Primero de Juan 5 7 Mateo 3 16 Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Son tres Primero de Juan 5 7 Porque tres Son los que dan testimonio En el cielo ¿Cuántos dan testimonio En el cielo? Tres ¿Qué más? El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo ¿Qué más? Y estos tres Son uno Son tres Son uno Y son tres Eso es una maravilla El número tres Nos habla de la Trinidad Mateo 3 16 Y Jesús después Fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él ¿Qué te parece? Jesús salió luego del agua Y vio al Espíritu Santo Como paloma ¿Y qué más? Y escuchó una voz del cielo La del Padre Son tres Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia ¿Cuántos son? Jesús en el agua La paloma Y el Padre ¡Ja! El número tres Nos habla de Tricotomía El hombre es tricótomo El hombre tiene alma Cuerpo Y espíritu Bendice alma mía Jehová Ahí tiene el alma Renueva un espíritu Recto dentro de mí Espíritu Y todas mis entrañas Toda mi tripería ¡Ja, ja, ja, ja! Alá de su santo nombre Ahí están los tres Para que vuestro cuerpo Vuestra alma Y vuestro espíritu Sean enteramente santificados Para el día del Señor Por eso no está errado Cuando la iglesia Aconseja Que las personas No se vistan Estrafalariamente Escandalosamente Puede arreglarse Pero todo con orden Con decencia Con buen gusto ¿Eh? Una cosita suave No una muralla De concreto Deje respirar los poros Dios no está en contra De la buena tela Dios está en contra De la poca tela ¿Por qué digo esto? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué digo esto? Porque está escrito Para que vuestro cuerpo Y vuestra alma Y vuestro espíritu Todo adore al Señor No dice sólo el alma Las tres cosas ¡Uh! Continuamos ¡Ja, ja, ja! El número tres Alma, cuerpo y espíritu El espíritu y la inteligencia El alma Es un cuerpo espiritual Y el cuerpo Ya todos lo conocen El espíritu Es el viento El alma Es la goma Que tiene el viento Adentro Y el neumático El cuerpo Vamos a la Biblia Job 38 Percibe Las facultades cognoscitivas La imaginación La inteligencia El yo El ego Es el espíritu Job 38 36 ¿Quién colocó sabiduría? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Al espíritu inteligencia No dice al alma Al espíritu ¡Léalo de nuevo! ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿A quién le dio inteligencia? ¿Al alma o al espíritu? ¡Díganlo fuerte! ¡Al espíritu! Otro versículo Job 32 8 Ciertamente el espíritu hay en el hombre Y el espíritu santo Le hace que entienda al espíritu ¡Lea! Job 32 8 Ciertamente el Ciertamente el espíritu hay en el hombre Y el soplo del omnipotente Le hace que entienda ¿A quién? ¿Al alma o al espíritu? Al espíritu Primera Corintios 2 11 Por si acaso tiene alguna duda Este tercer cañonazo te convence ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién es el que sabe? ¿El alma o el espíritu? El alma es un cuerpo espiritual Si yo me muero aquí Me sale por la cabeza el alma Y el alma tiene piernas El espíritu no tiene El espíritu no tiene carne ni huesos Como yo tengo Dijo Jesús Así que el espíritu no tiene carne ni huesos Pero el alma Tampoco tiene carne ni huesos Pero tiene piernas así medias de viento Medias fantasmagóricas Eterias Pero es un cuerpo espiritual Vamos a ver el alma Lucas 16 Aconteció que murió el mendigo Murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles al seno de Abraham Y fue llevado Wait a minute Por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rey Y murió también el rico Y fue sepultado ¿Y qué más? Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormento Escuchen Léalo de nuevo todo Escuchen ahora Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado ¿Y? Y en el Hades Alzó sus ojos Y estando en tormento ¡Momento! Miren acá Murió el mendigo Y fue llevado ¿Qué se llevaron los ángeles? El alma No se llevaron el cuerpo del mendigo Porque el cuerpo lo tiraron a la basura Dice que murió el rico Y fue sepultado Al rico lo sepultaron Al mendigo No lo sepultaron Lo tiraron a la basura Pero su alma fue al paraíso Y el alma del rico Se fue al infierno Entonces el millonario Le hicieron un gran velorio Mucha vela para poco muerto Pero él se fue al infierno Y el otro sin velorio Lo tiraron a la basura Y se fue al paraíso Por eso podemos hablar Del rico pobre Y del pobre rico Los ricos no siempre son amantes de Dios Pero los amantes de Dios Siempre son ricos Aleluya ¿Por qué los ángeles llevaron el alma? Porque el alma no sabe A dónde queda el camino No hay ningún sign Que diga heaven, hell Que diga infierno y cielo El alma conoce el camino O sea, los ángeles lo conocen Fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió el rico y fue sepultado Y en el infierno levantó los ojos Pero si había sido sepultado ¿Qué ojos levantó? Si estaba muerto El cadáver no abre los ojos Los ojos del alma Si yo muero en este momento aquí Y salió otro Darío Salas Por mi cabeza Y se queda mirando el cuerpo ahí Si tú te mueres ahí O eres arrebatado en espíritu Tú sales y ves el cuerpo Y si te mueres Ves que ya están haciendo planes de la herencia Bueno Vamos Apocalipsis 6 9 Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Léelo más fuerte Más rápido Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Mira Vio las almas De los que habían sido muertos Quiere decir que se puede ver el alma del finado El alma no muere El alma queda viva Y los testigos de Jehová Dicen que la carne La sangre es el alma Porque la vida de la carne Está en la sangre Entonces ellos creen Y confunden El alma con la sangre Y dicen que carne y sangre No entra al cielo Por eso que no puede ir Nada al cielo Solo 144 mil Pero ahí estamos viendo Que ellos Juan vio las almas En el cielo Quiere decir que el alma Puede ir al cielo O no puede ir Ah Escuchaste testigo de Jehová Y escuchaste sabatista Que tú que dices Que el alma se muere Y que desaparece Y que después Dios la recreará Para resucitarla Y que es doctrina del diablo Decir que el alma no muere Porque el alma que peca morirá Y que el diablo dijo No moriréis Pero morir no quiere decir Que termina Quiere decir que se aparta de Dios Porque hay tres clases de muerte La muerte espiritual La física Y la muerte eterna La muerte física Es la separación del alma del cuerpo La muerte espiritual Es la separación del alma de Dios Y la muerte eterna Es la separación para siempre Del alma de Dios Ahora escuchen aquí Si a ti te cortan una pierna Bueno pero primero Les voy a explicar esto Siga leyendo el pasaje Y clamaban a gran voz Diciendo Hasta cuando señor Vio que el alma no duerme Como dicen los sabatistas Que el alma está clamando Y está orando Nosotros no debemos orar Por los muertos Pero quizás los muertos Oran por nosotros Siga leyendo Siga leyendo Santo y verdadero No juzgas Y venga nuestra sangre En los que moran En la tierra El alma se acuerda de la tierra Y se le dieron ropas blancas Para poner ropa Tiene que tener hombro Donde le cuelgue Siga Y se le dieron vestidura blanca ¿A quién? Al espíritu o al alma Entonces el alma es un cuerpo Porque se puede poner ropa Si a ti te cortan una pierna En la rodilla A ti todavía te duele el pie Y no lo tienes ¿Qué es lo que te duele? El pie del alma Por eso es que yo me peino ¿Qué es lo que me peino? Los pelos del alma Pero atención los pelones Dios hizo pocas cabezas perfectas Las demás tuvo que taparlas con pelo Atención los pelones Somos los únicos que vamos camino al Calvario Denle un aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bueno El número tres Alma, cuerpo y espíritu El número tres El tercer milenio En el tercer día de la vida El número tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos para el número cuatro El número cuatro Cuatro puntos cardenales Norte Sur Este Oeste Los cuatro vientos del cielo Cuatro ángeles Apocalipsis 7 Versículo 1 Sujetaban los cuatro vientos del cielo Para que no sople sobre ningún árbol Léase Después de esto Vi a cuatro ángeles en pie Sobre los cuatro ángulos de la tierra Cuatro ángeles Cuatro ángulos de la tierra ¿Qué más? Que detenían los cuatro vientos de la tierra Los cuatro vientos ¿Qué más? Para que no soplace viento alguno sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol ¿Cuántos ángeles eran? Cuatro Váyase para el capítulo cuatro Versículo cuatro Y aparecen cuatro Bestias Lea Y alrededor del trono había veinticuatro tronos Veinticuatro tronos Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos Veinticuatro ancianos ¿Qué más? Vestidos de ropa blancas Como coronas de oro Con coronas de oro en sus cabezas ¿Qué más? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Lea el verso 8 ahora Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor por dentro estaban llenos de ojos Cuatro seres vivientes El número cuatro La Jerusalén es cuadrada La misma altura, la misma anchura Un cubo perfecto Cuatro por diez, cuarenta, cuarenta años En el desierto Cuarenta días de ayuno El cuatro ¿Cuántas cosas se puede sacar? Los cuatro evangelios Hay cuatro bestias La primera bestia La segunda, la tercera y la cuarta Como me gustaría tener tiempo para explicarles todo esto Pero vamos a continuar este mensaje Mañana Mañana continuamos la segunda parte del estudio Comenzando desde el número cinco Hasta el número cinco Hasta el número diez Al señor Jesús Al señor Jesús de Nazaret Póngase de pie Póngase de pie Aleluya Póngase de pie Vamos a llegar hasta el número cinco Las cámaras apuntando así paraditos Oh, los lectores se me fueron Pero está bien El número cinco ¿Cuántas eran las vírgenes? Diez ¿Y cuántas se fueron? ¿Cuántas eran prudentes? ¿Cuántas eran necias? Cinco Pero las diez Eran vírgenes ¿Y por qué cinco te fueron Y cinco te quedaron? Las diez Eran vírgenes Pastor Las diez tenían lámparas Las diez creían Las diez esperaban ¿Y por qué solo te fueron cinco? Si eran diez vírgenes ¿Será entonces que se puede perder la salvación? Porque todavía se predica por ahí también Que la persona es salva Siempre salva Pero aquí encontramos Que eran las diez vírgenes Y sin embargo cinco se perdieron Y todas eran vírgenes Todas creían Todas tenían la misma apariencia Todas eran vírgenes La Biblia dice que no eran vírgenes Todas eran vírgenes Todas tenían lámparas Todas tenían la misma apariencia Pero por dentro eran diferentes Así pasa aquí en la iglesia Mire usted la gente Todos parecen santitos Pero ¿Cómo se conduce en la casa con su esposa? ¿Cómo la trata? ¿Cómo trata su marido? ¿Agua caliente al perro de la vecina? ¿Cómo se porta en su trabajo? ¿Eh? Apariencia de piedad Escuchen esto Las diez eran vírgenes Pero cinco se fueron Porque los cristianos Estamos revueltos Dejad crecer juntamente El trigo y la paja Hasta el tiempo de la ciega No todo lo que hace Ve Es oveja Los cabritos Los cabritos hacen igual Ve Pero no son ovejas La Biblia dice en Mateo 25 Verso 31 Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y delante de él serán reunidas Todas las naciones Y los apartará los unos de los otros Como aparta ¿Qué cosa? El pastor Las ovejas De los cabritos Quiere decir que las ovejas Y los cabritos Están revueltos Ya les dije No todo lo que hace Ve Es oveja Los cabritos también hacen Ve Pero no son ovejas Señorita cuando un cabrito Venga a pedirse en casamiento Y te diga Cásate conmigo Tú dile Oye pero los cabritos Las ovejitas no tienen barba Me parece sospechoso ¿Cuánto se sabe Quien es oveja Y quien es cabrito? Por el olor Las ovejas tienen un olor gustoso Pero los cabritos no Pero a veces la oveja Está de onda también ¿Sabe por qué? Porque conversó mucho Con un cabrito El cabrito le dijo Ándate de esta iglesia Si el pastor no te ama A ti ¿Cuándo te visitó? Él solo ama A los fulanos Fulano y sultano A ti no te aman aquí Ni te saludan Tú tocas bonito Ándate de aquí En nuestra iglesia Te hacemos pastor En cinco días El cabrito hablando ¿Cómo se sabe Quien es oveja Y quien es cabrito? ¿Sabe cómo se sabe? Por el alimento El cabrito come de todo Mete el hocico En lo que encuentra Pero la ovejita no La ovejita solo come Diet alfalfa El cabrito Escucha cualquier cassette Ve cualquier película El cabrito Traga de todo Pero la ovejita Solo acepta La doctrina De su pastor Dele un aplauso a Jesús Oh gloria a Dios La doctrina sana De su iglesia Escucha cassette Sanos Libros sanos Gloria a Dios Júbilo Mañana Mañana continuamos Este estudio Con el número Seis en adelante ¿Cuál es el número De la bestia? ¿Cuál es el número De la bestia? ¿Cuál es el número De la bestia? ¿Cuál es el número